Ah si Carlos se ve, cabrón, a que no me parezco a Fidel Castro Bienvenido a Narco Paradise Agua Verde era un parque antiguo, pero Santa Blanca se convirtió en un lugar para vinar y cocinar VIP Runado por este Narco Junior llamado Carcita Trae a los políticos, los jueces y los CEOs allí para relajarse Y a los carteles sponsorizados Opciones Audio 1.50 1.50 Creo que sí, no? Tenemos que... Locate the Santa Blanca Lieutenant Target number 2, there That's 5 tangos Te escucho bien bajito Pero en el... ahora Ya, ahora, ahora sí, no, ahora sí te escucho bien ¿Quieres ir a Latinoamérica? Busca un helicóptero Dale, 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 vamos para allá, vamos para allá No sé ya Un helicóptero que estaba aquí abajo Vamos para allá Tengo que llevarte también, donde hay... Ahí, 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 carvamos Hay unas pistolas menores Qué cabrón, cabrón Me parezco a Fidel cuando era joven Me parezco a Fidel cuando era joven Al comandante Al comandante en jefe Los gráficos de este juego están cabrón. Y es viejito este juego, no es tan nuevo. Fuimos. Lo tengo, voy a pilotarlo. Voy a disparar con la... Eh, me están tirando cabrón. ¿Verdad? ¿Por qué tiran? Yo voy a ver, bajito. Ahí tienen... El helicóptero es bien lento. El otro, el... Se le encontró otro, la más cabrón. Lo que importa es que nos lleve a donde tenemos que ir, brother. La cuestión es que tú no tienes paracaidanes todavía y si nos explotan, papi... Pues trata de guiar por arriba el agua. No, 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 no. Que ellos tienen lanzagohetes, eh. Eh, guiar. ¿Entiendes? Tienen lanzagohetes y nos pueden explotar. Eso lo que vas a hacerle... Lo que vas a hacerle es que vas a... A... Cuando... No te digo. Cuando te den este... Medallas y eso. Ajá. Tienes que... Tienes que... Tienes que... Ah diablo, tenemos que irnos... Nos separaditos para que... Siempre. o se que... El otro, que... Eh. Me ha dejado por acá. Cuidado si he quedado por acá. Vamos a ir para allá, siempre. Me ha dejado por acá. No Bueno, amigo, te empiezo aquí Vale, ¿puedo tirotear con el...? ¿Para que el helicóptero? Ok, tengo una en P5 ¡Ay, a diablo! ¿Tiene sniper? Ya tengo que llamarla ahora a buscarla Yo tengo una M No van a salir gente Tenemos dos Uno ahí y uno acá Disparo el ese que está sentado Una, dos, tres Tango, abajo Papi, tomo unos pros Ni yo en Wii Se queda corto Ahí hay uno Escóndete, escóndete, escóndete Vienes para acá Ah, nada más es uno Mátalo Muerto ¿Estás jugando a control o estás jugando a...? No, no, teclado, teclado Teclado No, yo no puedo jugar a control, cabrón Fallo todos los tiros, cabrón Sí Sí Aquí está, hay que... que te robar La caja puta Eso huele a bicho Ves, hay un tipo aquí, espérate, cuidado Cabrón, quédate quieto Está abajo, está abajo No, no, pero había un tipo aquí, literal aquí mismo Papi, a ti... que te... que te... Que te... que te... Jajajaja ¿Qué... cabrón? Cabrón, me vas a dar el tiro, cabrón Le tiran al pie No, 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 no lo puedes matar No lo puedes matar, no lo puedes matar, toma, enterrélo 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 No te lo pones un tiro en la pereza Quédate quieto Qué lo haces, cabrón Aquí es el problema, tío. Tú respondes a mis preguntas. ¿Dónde pongo un cuchillo en tu boca y te dejarás de morir en tu propia mierda? ¿No entiendes? ¡Muy bien, cabrón! ¿Qué quieres? Amaru. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Estás serio? ¿Eso es lo que se trata? ¿Es lo que se trata? ¿Es lo que se trata? Él es en Atoya. ¡Vámonos! Entonces puedes ver lo que hacemos con las personas que están con nosotros. Las personas como tú! ¡Pero, coge! ¡Ah, está! ¡Ayuda! ¡Maru es normal! ¡No va a pasar mucho tiempo por su tortura! ¡Date, todo mundo ya va allá! ¡Ah, tú estás duro! ¡Vaya, llevé un carro! ¡No se puede saber nadie! ¡No te cuento de tomar oportunidades! ¡Bien, llegue todo aquí! ¡Vá allá! No, pero... Las cosas perdes, las cosas perdes esas que están por aquí. ¿No te salen unos puntos perdes? Ajá. Esa cosa, coge esa cosa, cogelo, cogelo, esos son puntos para que pueda subir de level. Vamos a moverme. El cartel va a esperar alrededor para que nos traiga y rescate a Amaru. ¿Dónde está...? Ahora ven. Ahora ven. Ahora ven. ¿Aquí hay uno? ¿Aquí hay uno? Vamos a dejar a Amarcus para que los Rebels puedan pegar sus suplices después. El otro está... Aquí adentro, ¿verdad? Ahora ven aquí. Acá arriba había uno. Y lo de las balas, me imagino, es para cogerlas en munición, ¿verdad? Sí. Y... Y esto quiere estar aquí como unos documentos. Eso, cogelo, cogelo también. Todo eso, cogelo. Ahí está. El sueño. Los Sicarios han encontrado un escape briser en la ciudad de Kulta. Ellos han cogido esto. Ellos han pasado esta parte. Vaya. ¿Por qué? ¿Por qué estos Rebels even bother? ¿Por qué? 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 Lo que no me gusta es la cámara cuando uno está guiando. Como que se va para todo. Se venía. Se venía a robar. Sí. Ahí. Ahí. Ahí es donde está el tipo. Espérate, 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 espérate Dale pa' que atrás, dale pa' que atrás Y como yo viro... Tu sabes que el tipo esta ahora como... Como en Rogue Company, que mira la mirada Como miro, como cambio eso Ah si, yo no se Espérate Si, si, si Cuidado, 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 cuidado Mátalo, mátalo, mátalo Mata a ese Muerto Dale calmao, dale calmao, te lo voy a apuntar, espérate Son un montón, aquí son varios Tango 5 Espérate, no matas a nadie ni todavía, espérate Espérate Estoy mirando a un pequeño grupo de tangos Y como yo me acuerdo Eso es todo Yo, pues con el B apretado Pero no se en, en, en En el teclado, no se Vamos a buscar otra posición Vamos para allá, yo voy para allá con pistola Vale, esta pistola tiene silenciado Si Dejando apretado pienso yo que Tango Entend Vamos, vamos para allá, vamos para allá Sí, sí, vamos para allá, vamos para allá Ellos no saben que estamos aquí ni todavía Sé que hay bien, escucha, cabrones, sé que están ahí Así que escuchen bien, la rebelión no perdona Tango, se detengan O se, no hay otro A malo mio Ahí está, cojo el tipo, cojo el tipo Todavía no estamos a salvo Pero yo quiero pagar esto, que te he hecho conmigo ¿Tienes más de él conmigo? Vamos, te lo tengo que ir de aquí Dale un tiro en la cabeza, dale, con la nueve, para acá. Para moverlo, para moverlo, para moverlo, para moverlo, caray. Diablo. Pero por qué se vuelve el loco contigo. No, yo lo amo en aquello, eh, yo lo amo en aquello. Dale, vente, Fidel. Vamos allá. ¿Nos juegan a la ley? Vamos allá. Este es hora, este. Póntate Ricardo. Este es el insta, güey. Más rápido. ¿Dónde estás llevándome? Vuelve a tus amigos. El Kota Pakatari ha hecho su trabajo con el maldito. A la pista, cabrón. El mejor de cuatro personas. Si tuviera este Paquito, Paquito lo tiene. Chino. Mañana le metemos. Toyo también debe tenerlo, ¿verdad? Sí, Toyo lo tiene también. Bueno, Toyo va a empezar papi y los voy a cargar. Los voy a... El mejor jugador. Qué caro. Sí, cabrón. Hasta los apuestas que dice eso. Llegó el bulto. ¿Tú sabes cuándo le escondió? Te decía que Toyo dice esto. No sé, Toyo es un cabrón. No sé cabrón. Aquí para ganar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está. Llegamos. Estamos listos aquí. Métete aquí en esta puerta aquí. Ahí empiezas a ver tú. De las misiones. Santa Blanca no es la más gracia de los hostes. A lo que ve es el corte. No, no, no. Cabrón. Este, 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 este. Este juego está cabrón. Si lo juegas como es. Porque tú lo puedes pasar antes de tiempo. Pero si tú usas las misiones como se deben. La historia está cabrón. Hay mucha gente que se exalta la historia. A mí me gusta jugar un juego. Haciendo toda la historia y todo bien. Sí, a mí también. Pero esta es la primera misión. No, ¿verdad? Es la primera. La primera misión. La de Yuri y Polito. Y la de Yuri y Polito. Y Polito. Necesitamos más inteligencia. Y Yuri y Polito son los primeros que matamos. Alguien tiene que saber algo. Trabajar documentos, hackar computadores, interrogar hospitales, Vamos a ir para la locación de al lado. Después un poquito más para arriba. Después un poquito más para arriba. Hasta que empecemos a ir con los más pesados. Con los más grandes. Bichotes. Más grandes. Hasta llegar a... Al... Al... Al de carta blanca. Al jefe. De uno. De uno se va. De uno se va. Sí. Ahí está Yuri Polito. Aticua. Amarus Rescue. Déjame... Déjame me cambio de... De personaje. De digital. Ok. Dos. Quiero que tú tienes. Oh. Me dijeron Sniper. Ok. Ok. Voy a quitarle eso. Voy a quitarle eso. Pens. Tú tienes como de Fidel, ¿verdad? Tu dijiste? Sí. El... Un cigarro, ajá. El... 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 Un cigarro, ajá. Por qué. Ese... Ya le vamos a poner... Entonces... Es la camisa. Tengo todas estas armas desbloqueadas. Tu un Sniper. Ok. Uy. Este Sniper se ve cabrón. Es que yo tengo esta mejor. Lo voy a conseguir. Por ahora. Por ahora es lo que tengo. Si, no. Pero te lo voy a conseguir la hora, eh. Vamos a ir a buscarlo. Comandante. Fidel. Fidel. Comandante. Fidel. Fidel. No. Bro. Hola compadre. Tengo un problema en Itakwa y Omen dice que podrías ser capaz de ayudar. Mis personas necesitan ayuda. Hay muchas piernas para el cartel y los horarios completan por Dios. Los que han rompido su espíritu. El que? El IAR que tengo en la mano. Espérame la retoridad, Qatari. Cuéntame lo que necesitas. Hay un cartel que va a pasar por la provincia. Capturándolo, daría a mis personas muchas necesidades y restaurar su moral. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo. ¿Tienes el lavado cortito o el Qatari? El Qatari necesita este convoy. Seguiremos. El más que depende de nosotros para hacer el cigarrillo. No podemos salir de él en return. No. Ay Dios, muy quieta. Vamos a ir como si fuéramos este... Con el uniforme militar. Cabrón, me dieron un montón de cosas. Me dieron, mira, la ropa de Assassin's Creed, cabrón. Si, si, si. Tanto. Yo me puedo también poner, a ver... Special Offit. Esto no. Y luego es Customer. No, pero vámonos, vámonos. Vámonos de Fidel, vámonos de Fidel. Me puedo ponerte el de Division, Assassin's Creed... El de Splinter Cell. ¿Te acuerdas de Splinter Cell? También me lo dieron. Tengo... Algo así que es como rockero, cabrón. Se ve cabrón. Pero me voy a ir... Me voy a ir de Fidel. Ah, espérate. Que tengo punto. Tengo punto. Mira. Hit. Tengo la batería del... Drone. Un poquito más. Mejorable. Y luego el Zoom. Ah, mira, me dieron una cosa que se llama... El Jefe Cigar. Vamos a ponernos eso entonces. ¿El Jefe Cigar? Sí, ese que tengo yo el cortito. Ok. Yo de las gorras me puse el que se llama... Patrol Cap. Patrol Cap. Patrol Cap. Yo me puse este. Puse este cojito. Mira. Y una camisa. ¿No te pusiste el bulto? Me puse el primero. Aquí es bien... Bien finito. Bien aplastadito. Sí. De agua. Está empada. ¿Esto está? ¿Qué dices? Oh, ¿ya marcaste la otra misión? Oh, déjame te llevo... Déjame te llevo a buscarle el sniper. El sniper está aquí. Oye, chico. Aquí está el sniper, creo. Ah, no, ahí está la mira. El sniper... No, pero mira, tengo este sniper, se ve duro. El sniper que yo te voy a buscar es el verdadero sniper de verdad. El verdadero, verdadero sniper, papá. Para aquí. Tengo que ir para aquí primero. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Aquí sí que vamos a tener que volar bajito. ¿Cogiste la pistola que estaba aquí? Eh, sí, sí. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a tirar el... ¿Te pusiste el paracaídas? Ah, no, no. ¿No lo tienen en las habilidades? Chiquete a ver si lo tienes. Ya para ponértelo. En las habilidades. En skills. En skills, ajá. Eeeeh... ¿Dónde carajo esta parachute? Parachute. ¿Qué necesitas? ¿Comida? ¿Qué necesitas? Eeeeh... ¿Dónde me sale eso de parachute? Ahí mismo en... En los skills... En los skills. Me sale, ok. Weapon. Me sale los drones. Los items. Ah, parachute. Eeeeh... ¿Vas para ponerte o no? Me falta aquí... Tengo que tener 550 de... ¿Qué carajo esto? ¿La comida? Lo penúltimo. Lo que está antes de la comida. Espérame. Que no puedo ver. Que es un puntito así... Tranquilo, vamos a hacer misiones. ¿Vamos? Sele que quiere matar... Vamos a matarla, de donde vamos a ir, vamos a matar, espera, 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 esto que está ahí, eso que está ahí, mira, tú lo ves, tú lo ves, eso que está ahí, dando vueltas, eso es lo que nos tira a misiles. Ahí va. ¿Y dónde tenemos que ir? ¿Allá arriba, la montaña, allá arriba? Pues sí, sí. Ea, ¿viste eso? Muchos carros que se vio al frente, cortaron, mira. Aquí, arreglate. Ea, se explotaron los carros. Una explosión en el sector. Todas las unidades deben estar listas para atacar. Ea. Tranquil y grandioso, papá. Tienes que ir a coger ese knife, ese knife es el que yo te voy a dar, es el mejor que hay en todo el juego. Oh, 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 oh. Y la mira, y la mira que vamos a ir a buscar, nada más vamos a buscar a esos dos. La mira y eso. Aquí, un montón de gente, garrón. Oye, oh, comandante. Se fue uno. ¿Qué? Pare, 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 pare. Mira, aquí va otro. Oh, oye, otra. Vente, 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 tirate conmigo Tenemos una arma de montaña ¡Se fue con Dios! ¿Dónde va a salir gente aquí? Aquí sale un montaña, esto es una misión pero... No la vamos a hacer Tango down Ok, vente Voy a buscarlo, esta es la final del túnel, la final del túnel, allá, allá Hay un caso de armas aquí ¡No vamos a entrar!